hola como estan espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de programando en embed en esta ocasión continuando con el video anterior del cual programamos la pantalla tft utilizamos como poner texto figuras y además como colocar distintos colores en este vídeo les voy a enseñar como poner imágenes que ustedes desean y eso es una manera muy fácil y sencilla utilizando un programa así que vamos a ello y si no han visto el vídeo anterior aquí se los dejo para que puedan ver ahora continuando con esto debemos descargar el siguiente programa el cual se llama lsd image converter en el cual lo necesitamos descargar y se los voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes también lo puedan descargar y utilizar ahora creado nuestro proyecto lo que vamos a hacer es incluir las librerías en el cual se las dije en el vídeo anterior el cual necesitamos tres librerías una es spi tft ili para pulsar el protocolo spi otra que son lsd fonts para utilizar todos los tipos de letras y la otra que es tft fonts que es otro tipo de letras para poder usarlas en este caso también incluir un touch pero no la vamos a usar la pantalla ahora lo que vamos a hacer después de incluirlas se las deje en el link del vídeo pasado y acá también se las dejo para que ustedes puedan descargarlas es proseguir a utilizar esta función en el cual llamamos tft y con los pines de vídeos recuerden en mi tarjeta estos son los tres pines de mos y miso y reloj de spi en otro microcontrolador es diferente ustedes tienen que revisar cuáles son sus spi y ponerlos ahí estos demás son reset dc y cc en el cual son pines de entrada o salida enálogos que pueden ser cualquiera en mi caso yo coloque estos datos y por ejemplo en este caso reset tiene que estar conectado a 3.3 voltios ahora para proseguir lo que vamos a hacer es primero en el in main debemos colocar para encender la pantalla y eso se gocia con tft.time y con paréntesis y dentro de ese paréntesis lo que vamos a escribir es stdout ahora después de esto de que encendamos la pantalla vamos a colocarle la orientación tft.set-tention y vamos a colocarle la misma orientación es que sea en horizontal ahora vamos a colocarle el fondo y trae yo quiero que sea blanco cft for the ground no back ground y el color negro y colocamos acá black y verde la primera tiene que ser mayúscula y acá tft ahora sí for the ground las letras y esta vez quiero que las letras sean de color azul voy a escribir blue ahora lo que vamos a hacer es ponerle borrado con tft tls vamos a esa función y añadimos el tamaño de las letras en que en este caso sólo voy a escribir set y un bajo font y queremos que el tamaño de las letras sea de 28 por 28 entonces y un signet car un por y acá colocamos arial número de mayúsculas arial 28 por 28 y se ha colocado el tipo de letra vamos a colocarle una impresión cual va a ser tft.locate ubicar en qué posición de la pantalla lo que sea la posición 30 x coma 50 en y y quiero que imprima esto print f y quiero que me imprima el siguiente mensaje suscríbete guarda tiene que ser con comillas ahora sí podemos escribir suscríbete una vez hecho esto podemos hacer una pantalla o es decir un ángulo o con color tft rec como en el redondeando esa parte de la impresión y va a ser entonces las posiciones 25 45 para que sea más o menos a lo que vimos anteriormente y vaya hasta 310 78 en y creo que sea de color red ahora bien lo que nos interesa para poder utilizar las imágenes es utilizar esta función vamos a utilizarle desde acá dos guiones bajos la palabra alink y vamos a colocarle un 2 esto es para poder llamar y decir vamos a colocar una imagen y ahora procedemos a escribir un signet y un signet con la n y palabra char y ahora procedemos a colocarle el nombre que queramos ejemplo en este caso yo quiero tener el logo de mi canal lo voy a llamar el logo vamos a utilizar que va a tener este tipo de chart pero con vectores infinitos y vamos a abrir y cerrar ya vamos a colocarle acá como va a ser los bits y la codificación ahora voy a proseguir a colocarle esta función que es para poder utilizar la imagen que es tft punto ahora powerparlies b mayúscula bitmap ahora que se va a colocar acá va a colocar los siguientes argumentos en donde la voy a colocar yo quiero que se coloque en la posición 120 con 120 y y los otros dos parámetros es las posiciones finales pero es de acuerdo a la imagen entonces todavía no hemos hecho esto ahora como hacemos eso primero vamos a elegir la imagen que nosotros deseemos en mi caso yo la voy a recortar en el programa de paint una vez acá en paint podemos ver que este es mi logo y voy a utilizar esto cambiar tamaño y en la opción de pixeles voy a elegir estas configuraciones ¿por qué? porque dado mi microcontrolador las pantallas o las imágenes son muy pequeñas ya que el procesador no aguanta mucho entonces máximo me aguanta de pixeles de 100 yo lo voy a dejar así ya si sus imágenes son muy grandes tienen que recortarlas porque recuerden que es una pantalla de 320 x 240 y no se tiene que pasar de ello ahora una vez puesto esto en sus microcontroladores yo les recomiendo que siempre sea una imagen pequeña la guardan le dan en archivo pero acá le dan guardar como y la ponen como imagen bmp ahora lo importante es que tienen que guardarlo de esta manera mapa de bits de 24 bits acá está el bmp esto es muy importante tienen que guardarlo de esta manera o si no no les va a funcionar le damos acá en guardar y ahora nos proseguimos al siguiente programa en el cual se llama lcd converter acá en este programa le damos en new image le damos ok y ahora vamos a importarla acá en image y le damos importar una vez importada la imagen le damos acá otra vez en image y le damos flip vertical van a ver que la imagen va a quedar volteada porque porque es que al momento de codificarla esta la codifica al revés este programa entonces hay que utilizarle este flip vertical para que la ponga de la manera correcta y adecuada como nosotros queremos ahora para obtener el código vamos acá en option conversion y vamos acá en estas opciones que también es muy importante o si no no les va a servir deben colocar la función r5 g6 b5 esta es la función que debe utilizar o si no no les va a servir y también debe colocarle acá en la opción de image acá en esta parte deben colocarle que sea de 8 bits o si no tampoco les va a funcionar porque acá siempre está en 16 o 24 bits pero no tiene que ser de 8 bits o si no no va a funcionar dejarle esto de color top to button y forward ahora para ver el código lo hacemos en shoot preview y este es el código de la imagen le damos acá clic derecho seleccionar todo le damos copiar y dirigimos al programa de embed y ahora sí acá en este argumento donde estaba el logo vamos a pegar toda la codificación es un programa extenso pero así es como se pega en estas imágenes ahora lo importante es que vayamos otra vez a donde podamos puesto el bitmap y recuerden x inicial y inicial y estas dos es el tamaño de la imagen en nuestro caso según el programa vamos a rectificar acá nos dice que es de 100 por 57 ahora nos dice que es 100 por 57 pues eso es lo que vamos a ponerle acá 100, 57 no importa si estos valores no cuadran 120 a 100, 120 a 57 no importa estos son las dos X y Y pero de la imagen estos son sólo el X y Y de donde se quiere colocar esta imagen ahora lo que vamos a utilizar es llamar a logo más y logo luego como llamamos a toda esta codificación recuerda acá en esta parte de arriba lo llamamos logo y así de esta manera vamos a utilizar el programa y importar la imagen no sin antes colocarle el ciclo Y para que funcione ya que no se le hemos puesto ya que no necesitamos un ciclo infinito pero igual toca ponerlo Y y abrimos cerramos y cerramos el main acá dentro del Y el 1 listo ya tenemos listo nuestro programa ahora sólo es compilarlo y a ver cómo nos queda una vez compilado nuestro código nuestro microcontrolado recuerden con 3.3 voltios y todos los pines de SPI con su LED en su pin con su resistencia y todos acá con este pin de 3.3 voltios esto es lo que nos aparece el texto que pusimos de suscríbete al canal con su figura de rectángulo en rojo y la imagen que hemos colocado en el cual es el logo del canal de electronic map esto fue todo por esta ocasión espero les haya gustado y compartan este vídeo para que más personas se informen más sobre este tema coloquen en los comentarios que otro tipo de tutoriales y otro tipo de sensores les gustaría ver en este programa recuerden que en mis redes sociales estaré publicando más resúmenes y más imágenes de proyectos en instagram y tiktok como electronic-mad en el cual voy a estar posteando todo este tipo de cosas y espero les haya gustado dejen su like y recuerden que estoy recibiendo más vídeos sobre estos tutoriales de programando en embed, arduino y python y más proyectos sin nada más que decir nos vemos en la próxima hasta luego